Este mes es especial, ya sabes por qué, es el aniversario, se va a celebrar el aniversario del juego a final de este mes Déjame acá en los comentarios cuánto tiempo llevas conociendo y jugando War Robots y cuántos años vamos a celebrar del aniversario Déjamelo en los comentarios para ver qué tan fanático del juego eres Ok, fíjate, hoy te voy a hablar de un concurso, es una oportunidad única, aquí su servidor Pinceladas en el pasado ganó varios de estos concursos Así que es súper genial, de verdad te lo recomiendo Te voy a explicar todo, qué tienes que hacer, cómo llenar el formulario para que no te equivoques Y bueno, de verdad que desearte mucho éxito si decides participar en esto, sí Fíjate, es un concurso, aquí me dice en inglés, aquí dice que puedes compartir tu arte de fanático Pero, ojo, ya pregunté algo que te va a ayudar muchísimo Fíjate, todo esto es oficial, fue ayer, ayer aquí fue que el juego lo ha compartido, sí Ok, fíjate, acá tengo lo que ellos dijeron y luego te voy a explicar otras cositas que pregunté para que te puedas ayudar, sí Si eres creativo y alguno de tus trabajos está relacionado con War Robots, es tu momento de brillar Estamos organizando un concurso donde puedes ganar un Imugi ardiente y aparecer en nuestro live show Estas son las normas, sí Vas a hacer clic en el formulario, ya te lo voy a mostrar, subes tu trabajo Ojo con este pedazo, puede ser cualquier cosa Una obra de arte, un modelo 3D o un video Puedes preparar incluso algo especial solo para la ocasión O elegir el trabajo que ya hayas hecho en el pasado Ejemplo, acá su servidor, pinceladas, tengo más de 50 fondos Que antes solía hacer, diseñar, obviamente Fíjense estos detalles, ya lo había mostrado hace tiempo, pues fíjense estos detalles Aquí las calaveras, el fuego, el carnage, que me encantaba en esa época El riffing, súper bien, acá con esta punta partida Aquí partido, aquí partido, bueno, súper genial Puedo concursar con esto según lo que estoy ahí leyendo Ahora, ¿cuál es el truco? Quizás tú no tengas habilidades para dibujar, para pintar algo, sí O para diseñar, pero acá aceptan cualquier cosa Si tienes un familiar, puedes decirle Cónchale, papá, tengo esta idea en la cabeza Y te ayude, puedes participar con eso, sí Y también puedes mandar a imprimir un modelo 3D De cualquier robot Y también puedes participar con eso Así que tienes opciones abiertas para poder ser Uno de los ganadores Ojo, a mí, más allá del premio del robot Me parece genial la oportunidad Que puedas aparecer en el show en vivo que ellos van a hacer Y mostrar las cosas que tú haces, sí O bueno, o las cosas que mandaste hacer La cuestión es que tienes el chance de poder ganar, sí Yo pregunté todo esto porque aquí dice Muestra tu arte Y el arte tiene una definición muy específica, sí Entonces pregunté si podían participar con estas cosas Mandar a hacer algo y me dijeron que sí Entonces supongo que si pueden mandar a hacer un muñeco de estos Puedes mandar a hacer un dibujo o algo así, sí La cuestión es que sea único, que sea tuyo Y tú puedas participar De verdad que te deseo éxito ¿Cómo es el formulario? Hay que estar pendiente de este pedazo Esto se acaba el 17 de abril Es decir, hasta el 17 de abril Tienes chance de hacer esto Yo te doy el consejo que lo hagas el 16 Ya el 17 a la 6 a.m. lo más probable Es que esté ya terminado ese formulario, sí Así que hazlo el 16 a más tardar Después de eso ellos van a elegir a los ganadores Y los muestran en el show en vivo Ahora, ¿cómo se llena esto? Fíjate que está en inglés, está muy fácil Te va a pedir que esté logueado con una cuenta tuya de Gmail Súper fácil, lo puedes hacer desde el celular Y aquí vas a colocar tu nickname ¿Qué es esto de nickname? Bueno, ejemplo, yo pinceladas gráficas Este sería mi nickname Acá sí tienes que colocar Y ojo con esto, tienes que colocar el ID de tu cuenta De tu cuenta Donde tú quieres recibir el premio Si eres uno de los ganadores No te vayas a equivocar con esto Entra al juego, lo copias Y luego lo pegas acá Para que no te confundas Y acá escoges la plataforma Ejemplo, yo soy Android Ahorita también tengo iOS y tengo PC Así que, súper genial Esta parte es muy intuitiva Acá dice que pegues un enlace Pegues un enlace de tu página Puede ser una página de Facebook Yo tengo una página de Facebook Con todos esos diseños Ejemplo, también tengo una página de arte De Dianar Ahí puedo también pegar el enlace Si tú tienes una Si no tienes una, no hay problema Yo me imagino que puedes Acá pegar tu Facebook Tu Instagram Lo que sea Si no tienes una página de Facebook Te puedes hacer en tu Instagram Subes la foto De lo que tú vas a utilizar Para concursar Y ellos van a mostrar eso Sí Acá dice que un enlace De tu trabajo Bueno, si lo subes a Instagram Simplemente le dices compartir Copiar enlace Y lo pegas acá Y si no vas a usar nada Ninguna red social Ejemplo ¿Hiciste una canción? ¿Por qué no? Una canción Nanananananana Ya son Tan tan Años Cualquier cosa Que quieras Cantarle cumpleaños A World Robots Bueno, puedes subir acá El archivo Y ellos lo van a A escuchar A ver Sí A calificar Esta oportunidad Me parece que es Única Para todas las personas Que les encanta Hacer algo Sí Y bueno, también Ya sabes que te ayudan A los tips Puedes mandar a hacer Algo de esto Con algún familiar Tuyo mayor Puedes mandar a comprar Esto con algún familiar También Sí Si es alguien muy joven Le puedes decir No sé A tu papá Que te ayude A armar un Lego A tu mamá A tu tío A tu abuela Bueno, todo depende Sí Yo cuando era pequeño Me la pasaba En la casa de mi abuela Así que Me imagino que mucha gente Está haciendo lo mismo Sí Ahora, fíjate El tip final No vayas a usar Nada Que pertenezca A otra persona Porque eso Puede perjudicarte A futuro En cualquier Otro sorteo Por Querer Hacer trampa Sí Ejemplo Estos diseños que yo hago Que hice En el pasado Lo puedes Lo puedes conseguir En muchísimas Páginas web Que se han apropiado Estos diseños Porque Digo yo apropiado Porque no muestran Un link De mí Pero bueno No vayas a hacer eso Porque ahí sí Vas a quedar Mal Mal parado Más bien Vas a quedar allí Como el tramposo O algo así Bueno gente Es verdad que Me ha gustado mucho Esta oportunidad De que puedas Participar Muchísima gente Tiene dibujos De War Robots Ya viejos Así que Lo puedes utilizar Aquí lo dicen Fíjate Que ya lo hayas Hecho en el pasado Así que Es una oportunidad Única Aprovechala Sí Más allá del premio Vas a aparecer En el show en vivo Si ganas Ojo Si ganas Así que Es una oportunidad Muy única Y bueno gente De verdad Déjame en los comentarios Qué tal te parece Esto del juego Yo para finalizar Con el juego Con esta parte Del juego A mí A mí esto Me parece súper genial Sí En lo particular Me parece súper genial Porque Es una oportunidad Para muchas personas Muchísimas personas Pueden participar en esto Hay muchísimas cosas Que puedes hacer Diseños Puedes inclusive Como te digo Te puedes disfrazar De lo que tú quieras Y participar En un video corto Deseándoles Feliz cumpleaños ¿Por qué no? Si Un cosplay Creo que se dice cosplay No estoy 100% seguro De la pronunciación En inglés Pero de verdad Que está súper súper genial Y tienes chance De participar Bueno gente Se les quiere Toda esta información Es oficial Está en la página Del juego En las redes sociales Me despido Con estos dos Que en su momento A mí me encantaron Y la gente Le encantó Porque bueno Vivíamos La mejor época Del juego Que era La vieja escuela Nos vemos En un próximo episodio Bye bye